El Espíritu Santo Buenos días, hermanita. Esto no significa nada. Todo lo que acabas de decir no significa nada. ¿Y por qué no significa nada? Porque tú no naciste con toda esa historia. Tu esencia, lo que realmente eres, es libre. Es pura conciencia. ¿Te acuerdas el primer audio que hicimos de Desaz, El Ego, en 30 días? Todo el sufrimiento proviene de identificarme con un falso yo. Todo el sufrimiento proviene de creerme todas esas historias que me dicen. Los muchos comentaristas que hay en mi cabeza. Por eso te digo, aplícales un curso de milagros. Dios empieza diciendo, mis pensamientos no significan nada. Esta idea me ayudará a volver a ser tal cual Dios me creó. No sé. No sé. No sé por qué no tengo pareja. No sé por qué he sufrido un abuso en el trabajo. No sé. No sé. Todo trabaja para el bien. Todo trabaja para el bien. Paciencia infinita. Resultados instantáneos. Elijo paz en lugar de esto. Elijo ver esto con los ojos de Dios. Perdono esto y lo veo de otra forma. Perdono esto y lo veo de otra forma. Perdono esto y lo veo de otra forma. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás conmigo. A partir de este instante, yo me hago a un lado y permito que seas tú quien me enseñe a percibir con amor. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está.